Tu alegría y el desarrollo de tus talentos como joven itagüiseño nos motiva a trabajar por tu sueño. Por eso, la Alcaldía de Itagüí te invita a participar de las convocatorias para que seas parte de la Escuela Banda Sinfónica o el Coro Sinfónico y Orquesta de Cámara Ciudad de Itagüí. Te esperamos en la Casa de la Cultura el día lunes 5 y el jueves 8 de agosto. Consulta los requisitos, horarios y más información en nuestra página web www.itagüí.gov.co Sé tú también parte del cambio. Alcaldía de Itagüí